Virgen del rey, compadécete de mí, de mí Son mil cantores, el lamento del alma Pobre de mí, que sufriendo voy Buenas noches, ¡Viva Chipidona! Buenas noches, ¡Viva! Buenas noches, ¡Viva! Chachanío, nada más amado que lo que te dio, perdóname si hoy busco en la arena, esa luna nueva que arañaba el mar. Si alguna vez, si alguna vez, si una vez te pasó, fue enredado en tu pelo y en tu brazo, si alguna vez fui bello, fui bueno. Fue enredado en tu pelo y en tu seno. Fue enredado en tu pelo y en tu seno. Fue enredado en tu piel, perdóname si algún día te puedo amarme, fue por tu amor, Lucía. Lucía Si alguna vez fui sabio en la voz Lo aprendí de tu labia, de tu labia Cantó Si alguna vez sabía Si algún día te suena para mí Fue por tu amor, Lucía 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 ¡Suscríbete al canal! Ven a sacarme de este puro sueño en el lugar, donde me encuentro yo. Y dame al agua de tu fuente y calina, y dame el beso que sintas que sea divina. Que soy saliente, soy cariño, soy buen día, pasando al amor. Me duro siempre buscando la fantasía. De mío en mío, como van los matas de día, que fui cansada de ser de mis mentiras. Gran amor, que soy capaz de enamorarme esta madrida. Ven a mi sueño, que fui cansada de ser de mis mentiras. Que soy saliente, soy buen día, que fui cansada de ser de mis mentiras. Ven a mi sueño, que fui cansada de ser de mis mentiras. Ven a mi sueño, que fui cansada de ser de mis mentiras. Porque mi amor es como un palo silvestre, me da un palo Mora siempre canto la fantasía, de guía en río como palma del día Que fui cansado de secreto y mentira, gran amor Que si no acabo de enamorarme cada día Mora siempre canto la fantasía, de guía en río como palma del día De dar mis sueños, mi hija, te invito a mi vida Darme siempre canto la fantasía, de guía en río como palma del día Mora siempre canto la fantasía, de guía en río como palma del día Que desde aquí le mando un abrazo porque soy extraordinario La verdad que yo cada vez que vengo a Chipiona Más amigos encuentro, más corazones abiertos encuentro Y es que dice que uno no es profeta en su tierra Y es verdad, y aquí yo me encuentro en mi casa Yo quiero mucho a Chipiona Bueno, como antes, como antes, como antes había comentado Ahora en octubre vengo a trabajar aquí a Chipiona Hago un videoclip de un tema de mi cuarto trabajo que acaba de salir Que se llama Amante Marinero Es la vida de un marinero que vuelve a la mar Sale a la mar, va a buscarse un duro y luego no vuelve Y esa marinera lo espera Se lo voy a dedicar a todas las mujeres que se encuentran aquí Va por ustedes Gracias Amante Marinero Que va hasta tus redes Que quiere ser presa, que le quita el sueño Morirá contigo Si ese es tu deseo Amor marinero Llévame hasta tus redes Que quiere ser presa, que le quita el sueño Morirá contigo Si ese es tu deseo Amor marinero A veces pienso Que si fuera mar y tú fuera roca Con toda mi fuerza la marea subiría hasta llegar tu boca Y sentir Y sentir El sabor de tus labios Que una madrugada Yo salí a pescar Y no he vuelto a besarlo Amante marinero Llévate a tus redes Que quiere ser presa, que le quita el sueño Morirá contigo Si ese es tu deseo Amor marinero Amor marinero Amor marinero No dejes tú Mi marinera de venir a verme El aire y el perfume de tu cara me hacen enloquecer No cambio ni un minuto del ayer por cien caños de mi vida Soy viento Soy viento cuando estás presente Y en aquella orilla Amor marinero Amor marinero Llévate a tus redes Que quiere ser presa, que le quita el sueño Morirá contigo Si ese es tu deseo Amor marinero Llévate a tus redes Que quiere ser presa, que le quita el sueño Morirá contigo Si ese es tu deseo Si ese es tu deseo Amor marinero Amor marinero Amor marinero Ya te he esperado yo aquí Bueno, vamos a hacer una sevillana ¿Queréis escuchar a Lola cantar por sevillana o qué? Amándote Amándote Y yo te sigo amando también ¿Está muy querida? ¿Sí? ¿De Sevilla? De Triana Sevilla y Triana Esta niña viene tarde No tiene no violina No tiene no violina Esta niña viene tarde No tiene no violina Porque salgan los chavales Rompiendo la mamá Madre, tienes que acostarte Que yo quizá llegue tarde No me esperes levantar Y le bajito a mi padre Que ya soy mayor de edad Con lo bonito que era Salir con la lugaría Y recogerse a temblarlo Vuelve a la belleza Y sin novio la mano Se está perdiendo la gracia Del beso al atardecer Del beso al atardecer Se está perdiendo la gracia Del beso al atardecer La ilusión que encerraba Ya que es la primera vez Madre, tienes que acostarte Que esta noche hace frío Con una cara es rebastar Dile bajito a mi padre Que ya soy mayor de edad Con lo bonito que era Salir con la nutrición Y recogerse a temblarlo Cuando la noche me hacía Y sin novio de mano Yo soy junquito en el río Que me la aguita correr Que me la aguita correr Yo soy junquito en el río Que me la aguita correr Yo tengo un sueño perdido Que vuelve al amanecer Madre, tienes que acostarte No importa la oscuridad No hay más de la oscuridad Si están llenados de llaman En las calles de madrugada Con lo bonito que era Salir con la nudadía Y recogerse temblado Volverá la energía Sin todo el río Y recogerse temblado En mi vida en el tiempo Contar de hacerte feliz Contar de hacerte feliz Y ya no me entra ni sueño Cuando andas por ahí Madre, tienes que acostarte Que esa luz ya hace frío No me hagan levantar Y le bajito a mi padre Que ya soy mayor de edad Con lo bonito que era Salir con la nudadía Y recogerse temblado Volverá la energía Si no me hagan levantar Bueno, voy a terminar Mi primera parte Con un tema que Que se sula, eh A ver, pero Si se sula a gusto No importa Voy a terminar Con un tema Que llevo Que Voy a terminar con un tema Hombre, no podía ser Un tema de la más grande Ayúdame Y de verdad Que nos ayude Desde donde esté A poder tirar para adelante Que hay mucha crisis Que hay muchos pobres Y que hay mucha gente Con mucha mala leche A eso que Que se quede diciendo Que no voy a amar Bueno Y se lo dedico Con todo mi corazón Con el permiso De todos ustedes A un gran amigo mío Porque se lo tengo que dedicar Porque es muy gran amigo mío Porque los grandes amigos Están para los buenos Y para los malos Entonces Los he tenido para los malos Y ahora para los buenos Los tengo que tener Manuel Jurado ¡Aplausos! Yo le elevo a Dios Mi corazón Ese Dios que en mí vive Y me llena de su amor Como las alas al viento Yo le elevo a Dios Le elevo a Dios Le elevo a Dios Mi corazón Ese Dios que en mí vive Y me llena de su amor Ayúdame 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 No quieras ser tú siempre un perdedor Lucha, lucha, lucha En la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quieras ser tú siempre un perdedor Dios hizo al hombre En el reino de paz Dios intentando Que el hombre vuelva de Dios Lucha, lucha, lucha En la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quieras ser tú siempre un perdedor Ayúdame 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 Señor, ayúdame Señor a caminar. En su tiempo del dúo dinámico, también hacemos versiones, también hacemos el dúo dinámico y vamos a hacer este tema, vamos a un descanso porque aquí hace mucha calor, muchas gracias, muchas gracias, luego volvemos otra vez, gracias a mi gran amiga Raquel que está ahí, fenómeno, un beso, un fuerte beso para todos. Un momento, por ti levanto mi copa con todos mis cinco sentidos y me la llevo a la boca por tu honor amigo mío. Dice así, este tema tenéis que tenerlo en cuenta porque trae vida y esperanza, la esperanza es lo último que se pierde, así se llamaba mi suegra. Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deje en paz. Cuando tenga miedo de silencio, cuando cueste mal tenerse pide, cuando me rebelen los recuerdos y me ponga gitana contra la pared, resistiré el miedo frente a todos. Y aunque lo viento soplen fuerte y de repente soplen fuerte y de repente soplen fuerte y de repente soplen junto que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré el miedo, resistiré loco, no me delega, resistiré. el viento sobre el fuerte y de repente resistiré, resistiré, resistiré. Vamos a ver, sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó, sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo, que no estoy de razones pa' despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Allá en el otro mundo, en el centro de tu memoria, ninguna nube de tu memoria me voy a abrir. Allá en el otro mundo, en el centro de tu memoria, ninguna nube de tu memoria me voy a abrir. Cuando el mundo pierda toda la magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la botella, y no reconozca ni mi voz. Resistiré, el viento se mató, soportaré los golpes y jamás me retiré. Y aunque el viento sobre el fuerte y de repente, soy como un gol que se dobla, pero siempre sigue bien. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me retiré. Y aunque el viento sobre el fuerte y de repente, resistiré, resistiré. Com 맛 y jamás me retiré, la, 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 la la. La, 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 la. La, 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 la. Hay alguien que Bem ciinä con un lindo después en el túnel y el viento. Así que lo... La 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 ¡Bien! Donde la alegría reina por entero, donde no hay frontera para el extranjero, pueblos de la barra y canabaleos, tierra bella, donde quiero esclorecer el encanto del clave, donde puedes saborear lo dulce de el moscate, hay mi río Guadalquín, con algo muere tu aire. Y su vientre rega, bella hermosura morena, por los rayos del sol chimionero, que confiere penas al pueblo, en ti confía y lo hace devoto de colpía. Y nunca por casualidad, chimiona pueblo hermoso, que quiso yo que naciera, rocio en su bella calle, para que el mundo se entere, su tierra igual que era, siempre seré la más grande. Y nunca por casualidad, chimiona pueblo hermoso, que quiso yo que naciera, rocio en su bella calle, para que el mundo se entere, su tierra igual que ella, siempre seré la más grande. y nunca por casualidad, seré la más grande. ¡Gracias por la vida! Y nunca por casualidad, diemán, la más grande. ¡Gracias por la vida! ¡Fuenas gracias por todo! Soy genial, ¿eh? ¡Fue una esponja! ¡Fue una esponja! ¡Fue una esponja! estamos en crisis, estamos parados muchas gracias por todo y espero que os haya gustado nuestro poquito y granito de arriba que hemos puesto aquí para que todo salga genial ojo, siempre siempre mirando la cara de Rocío siempre mirando la cara de Rocío Olador la más grande pero en todos los aspectos ha sido grande ha hecho grande a su pueblo y ustedes la tendrán a ser grande muchas gracias la más grande quien lo puede discutir Rocío quien la más grande eso sí por mucho que pase el tiempo nadie podrá olvidar lo que has hecho por tu pueblo gracias a ti bendigo